Amigos televidentes, buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Un nuevo día junto a ustedes y con mucho gusto les vamos a llevar lo más importante a la información. Saludamos con Gaby. Hola Gaby, qué gusto saludarte. Hola Hernán, qué gusto. Buenos días. Buenos días. Ya mitad de semana. Un poco. Pasa rapidísimo el tiempo, miércoles. Empezamos en la cuenta regresiva para Nochebuena. Así es, qué lindo, qué lindo. Yo ya preparado, contando los días, la verdad. Me gusta mucho y aparte el clima también para mí está favorable aquí en la ciudad de Cuenca. Ya está mejorando mucho, ha mejorado mucho. Hay pronósticos de lluvia, pero no es una lluvia tan preocupante como la que cayó, por ejemplo, hace dos semanas. Así es, son lluvias intensas, ¿no? Y se presentaron inundaciones, como que va bajando la intensidad y eso es bueno. Así es, así es. Así que hay que aprovechar a salir a recorrer también varios lugares de la ciudad de Cuenca que están muy bonitos ahora por temporada navideña, ¿no? Así que recorra, salga, aproveche. Siempre también una recomendación importante es utilizar las medidas de bioseguridad. No se olvide de portar la mascarilla. Si sale algún evento público o algo, lleve la mascarilla. Póngase la mascarilla, ¿no? No se ponga aquí en el cuello porque así estamos viendo, ¿no? Vaya, el Parque Miraflores, muy bonito en la temporada navideña, pero veo muchas personas que no están portando la mascarilla. Así que eso hay que recordarles nuevamente, ¿no? Yo asumo algo, ropita abrigada. Totalmente. Ropita abrigada, si usted va a recorrer, por ejemplo, el Parque Miraflores, porque está en un lugar totalmente abierto, si va por el Centro Histórico, por el Parque Calderón, el Barranco, el Río Tomebamba, vaya con mucho cuidado sobre todo el tema de la delincuencia y arropado para evitar problemas en su salud como recomendación. Así es, y tú mencionaste el tema de la delincuencia. Empecemos, empecemos con esas malas noticias, pero nos toca contarles, nos toca contarles. Y justamente al interior de una quinta privada en el sector La Atalaya de la Parroquia Abdon Calderón, en el Cantón de Santa Isabel, la policía detuvo a Edgar René F., Wilson Alberto C., Carlos Alberto Ramos B., Adelmaro Manuel B., todos de nacionalidad colombiana por el presunto delito de asociación ilícita. Los uniformados llegaron al lugar porque varios moradores indicaron que escucharon detonaciones de un arma de fuego en este domicilio y vieron salir dos vehículos sospechosos. La policía constató que existía cerca de 30 personas en el sitio y al realizar una inspección en la vivienda, encontraron una funda de marihuana, dos cajas fuertes vacías, 41 paquetes impresos de un solo lado de papel tipo moneda, atención aquí, mira Hernán, con denominación de 100 dólares americanos, dos computadoras portátiles, una impresora, dos celulares, tres radios portátiles, dos fundas de papel color blanco, recortados del tamaño de un papel moneda. Personal de antinarcóticos y criminalística realizaron la prueba de campo y fijación de indicios y luego de poner las evidencias en conocimiento del fiscal de turno, los ciudadanos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Imagínate eso. Terrible. Unas joyitas. O sea, tenían hasta empresa para imprimir billetes. Totalmente. Por ejemplo, aquí el tema de las investigaciones. Así es. Decían que estos ciudadanos habían arrendado, alquilado hace tres días una quinta vacacional en este sector y ellos, cuando llega la policía, les dicen, oiga, ¿sabe qué? Justo les iba a llamar porque nos asaltaron hace unos días y nos robaron 60 mil dólares. Es el cuento de estos ciudadanos, ¿no? La policía empieza a investigar y encuentra todas estas maravillas en esta quinta vacacional que ellos supuestamente habían alquilado hace tres días. Actualmente la policía está investigando esta situación y todas las evidencias ya están en manos de la fiscalía. Y deben haber algunos también cómplices. Así es. Porque imprimir billetes no es que yo cojo, imprimo y voy y dejo nomás y empiezo a distribuirlos. Alguien se dedica a hacer este trabajito ilegal y obviamente con fines personales de enriquecimiento ilícito. Y bueno, pero esto es ya... Si es pensar en cosas diabólicas, normalmente... Así es. Imagínate, ahí teníamos 41 paquetes, 41 paquetes de solo un lado impreso de billetes de 100 dólares. ¿100 dólares? 100 dólares. 41 paquetes de un lado. Y en otros tenían ya el papel ya recortadito para empezar a imprimir. O sea, imagínate hasta qué punto estamos llegando. Si no escuchan las detonaciones, la policía ni se entera. Y además, no es que ellos tampoco saben cómo coger e imprimir un billete. Eso es. Saben qué impresora necesitan, saben qué tipo de material que se parezca más al billete original. Saben cómo realizarlos, dónde distribuirlos, cómo estafar y todo eso. Aquí vienen, por ejemplo, los famosos paquetazos. Así es. Señora, le doy... No tengo... No tengo plata para... No me quieren cambiar un billete de 100. Mire, le doy este billete de 100. Solo necesito 50 para comprar algo urgente para mi esposa. Deme usted 50, yo le doy 100 y cambio y le regalo los 50. Coge los 50, va con... Sí, huye y la señora se queda con aparentemente 50 dólares de ganancia. Va a cambiarlo y ahí le dicen, señor, este billete... Es falso. Es falso. Y saben cuál es la obligación de la persona que recibe un billete falso? O sea, ¿cuál es la obligación? Perforarlo. 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 Esa es la obligación. Si es una institución pública que obviamente debe hacerlo de manera obligatoria, respaldado en la ley. Hay que tener mucho cuidado con eso. Así es. Mucho cuidado. Así es. Vamos a hablar más adelante también con el comandante. Estamos viendo una entrevista para que nos comente sobre este tema. ¿Qué va a pasar con estas joyitas? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a pasar? ¿La denuncia? ¿Cómo está el proceso? Bueno, aquí entiendo que no hay que presentar denuncia. Aquí no hay que presentar denuncia. Aquí es un... Y es un tema de fiscalía ahorita. Es un delito al Estado. Un delito flagrante lo que decían. Bueno, eso es ya como para la depresión inmediata. Exacto. Pero ya como acusación debe representar la fiscalía y presentar acusación, porque es un delito contra el Estado, contra la ciudadanía, y eso obviamente se debe apoyar desde la fiscalía para que estos señores no salgan y cumplan con su pena. Porque salen a seguir imprimiendo billetes. No salen. Después ya en la casa de tener también. Revisen, revisen esas investigaciones. No sé si las personas se rehabiliten. Perdonen, perdonen que duden, pero yo no sé. Que tienen la mente perversa, ¿no? Perversa para hacer eso. Sí, hay temas. Por ejemplo, la policía también decía, hay personas que salen y siguen en lo mismo. No es que pasan dos, cinco años en la casa y dicen, me rehabilité, voy a cambiar. No. Continúan con el proceso. Voy a cambiar. Cambiar de impresora. Exactamente. Exactamente. Esta ya debes, ya se dañó la tinta, ¿no? No, no, pero bueno. Por favor. Vamos a estar pendientes de ese tema. No, no. Eso es un asunto muy serio y obviamente pues se tiene que respaldar a la ciudadanía para evitar, evitar que esto se repita. Así es. Sigamos, sigamos con información también, amigos, robos, robos, tenemos que comentarles justamente a nuestro número de denuncias, el 096-935-5555, nos llegó la siguiente denuncia sobre el robo de cuatro volquetas. La madrugada de este martes fueron robados cuatro volquetas en el sector de Macará, en la provincia de Loja. Los conductores recibieron una llamada para transportar material aurífero. Acudieron al encuentro en Macará a las cuatro de la mañana. Personas con armas de fuego interceptaron a los transportistas, robándoles sus celulares y dinero. Asimismo, las cuatro volquetas. Las víctimas no fueron heridas de gravedad. Sin embargo, la denuncia fue puesta en conocimiento de las autoridades policiales. Por favor, lo que nos piden es una ayuda especial, porque si cuentan con información se dará recompensa. Así que si alguien sabe o conoce el paradero de estas volquetas, pueden contactarse al 095-868-4163 o también al 099-876-9923. El 095-97-05-068. Ahí tenemos en nuestras pantallas los números de contacto que puedan dar algún tipo de información importante al respecto de estas volquetas que han sido robadas. Bueno, yo me quedo, mientras leías tú, pensaba, ¿para qué se roban estas volquetas? Primero, perdóname de pensar mal, pero esto está pedido. Necesito repuestos. Repuestos. Es como la maquinaria cuando se roban maquinarias pesadas de los carros grandes. ¿Es para esto? Claro, porque esto estaba totalmente organizado. Si te llaman a ti, véndame Petrius, vas a las cuatro de la mañana tempranito para dejar y te roban. Esto ya estaba bien organizado. Por supuesto. Ahora, y esto es Loja, ¿no? Loja. Entonces, a la policía de Loja, por favor, hay que ir a buscar los desguasaderos. Allá tienen que ir a buscar. Pero rápido, antes que lo desarmen todo y a que tú empiezas. Por favor. Esto ya es organizado. Y ojalá, pues, los propietarios puedan recuperar sus vehículos. Véjate, ¿cuánto cuesta? Coincidimos. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Y cuánto tiempo uno se puede demorar en comprar para pagar? No es que uno tiene, a ver, 140 mil dólares. Tenga aquí, déme el vuelto. Exacto. Eso es un trabajo de años, préstamos, Hernán. Préstamos, intereses, sufrimiento, prohibirse de algunas cosas para poder cumplir con un préstamo y ser honesto. Está horrible. Increíble. Vamos, tenemos otra denuncia. Tenemos otra denuncia. Otra denuncia más que nos llegó a nuestro número de WhatsApp y es que un morador de la vía Monay Bahuanchi, en la ciudadela Bello Horizonte, solicita ubicar al dueño de este terreno que está ubicado en este sector. Ya que primero, el terreno no tiene cerramiento y se ha convertido en un basurero. Además, está afectando las paredes de las viviendas aledañas, ya que la grama se introduce por la pared y brota al terreno contigo. El morador afectado señala que ha tenido que pagar de su bolsillo maquinaria para quitar la maleza para evitar que afecte a su vivienda. Nuestro amigo televidente acudió a las oficinas del municipio sin poder conocer los datos del dueño del terreno. Más bien, le enviaron a la EMAC para que declararan este terreno un basurero, ya que existe mucho desperdicio en la zona. Sin respuesta, nada, imagínate. ¿Para qué? Hay que aplicar la ordenanza nomás. Primero, no tiene muro. Aplique la multa. Segundo, es un lugar totalmente deplorable. Hay que llamarle la atención. Y tercero, mire, mire, el cerramiento si no es muro, perdón. Muro es otra cosa. El tema aquí va como recomendación al caballero. Nosotros vamos a hacerle seguimiento hasta que tengamos respuestas. Pero lo más importante, ¿sabes tú qué funciona? Es la unidad del barrio. Total. La unidad del barrio, porque este no es problema de los vecinos de las dos viviendas que están contiguas, sino que es un problema ya de la misma comunidad. La unidad, aquí después va a ser guarida de delincuentes, pues, poquito o si no es ya. Mira, por el... Entonces, se esconden, se amalecen los árboles. Se vuelven lugares muy, muy peligrosos. Muy, muy peligrosos. Hay que hacer un llamado, hay que hacer un llamado al municipio para que tomen en cuenta esa recomendación. Ya les vamos a pasar los datos en la Ciudad de Bello Horizonte para que den esa atención inmediata, porque eso tienen que hacer, dar esa atención. Bueno, vamos a una pausa. Volvemos. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Bueno, terminemos con una noticia interesante. Así es, de paz. Justamente anoche se encendieron 5 mil faroles para celebrar los 88 años de coración de la Virgen Morenica del Rosario como reina de Cuenca. Este festival de luces se ha vuelto una tradición anual en Cuenca y se lo realiza en la plazoleta de Santo Domingo y en el patio del convento de la Comunidad Dominicana, ubicada en el Centro Histórico de Cuenca. Desde hace 13 años a este evento reunió a centenares de personas que asistieron con sus faroles y se sumaron a los actos religiosos que lo organizó la Comunidad Dominica. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito eso! Muy, muy linda esta tradición que tenemos, ¿no? A mí me encantó. Sí, muy bonito. Con esto nos vamos. Vamos, nos despedimos con estas buenas noticias.